hola hola amigos bien estamos por acá con otro vídeo vean amigos nos llegó este cargador de la marca de igual acá tenemos la batería 18 voltios amigos y pues qué pasó con este con este cargador amigo pues se da la situación de pues que no cargaba pero se da la siguiente situación amigo que este cargador venía en completo corto verdad venía completamente malo pues ya que cabe mencionar que en estos cargadores tenemos un indicador led que pues cuando nosotros introducimos la batería acá en esta parte acá pues obviamente hay un hay una intermitencia pues ahí por parte de led entonces pues amigos nosotros pues trabajamos con este foco serie lo conectamos ahí lo conectamos ahí a este foco serie y se encendía completamente ya lo hemos reparado amigos pero una pequeña reseña pues cómo pueden reparar este tipo de cargadores pues amigos qué componente venía completamente malo este que nosotros tenemos por acá tenemos este mosfet es un transistor un semiconductor que es el el 16n25c así que pues es un mosfet un semiconductor y venían malo estos tres diodos estos tres diodos que tenemos por acá que es el in 4006 es un diodo de un amperes un amperio a 800 voltios pues entonces cuál fue el diodo que nosotros reemplazamos reemplazamos este que tenemos por acá vamos a ver si nos enfoca este que tenemos por acá ahí se ve este este de acá y reemplazamos este de acá como pueden ver ahí se mira pues que no nos dio la patita y le pusimos un pequeño yomper ahí pues bien amigos para las personas que no puedan conseguir este este transistor este este semiconductor pueden perfectamente poner el que nosotros pusimos ahí que es el cs 10 n 20 este de donde no lo sacamos nosotros lo reciclamos pues de ahí de un inversor que teníamos amigo y pues como pueden ver ya lo montamos y pues se fue el corto amigos vamos a ponerle la tapa por acá por cuestión de seguridad vamos a ponerla por ahí no disculpan la vamos a poner y van a ver pues que él el cargador pues ya está funcionando lo vamos a pegar a la red eléctrica ahí nos va a dar un pequeño destello como van a ver ahí está ahí es un indicador pues de que ya está conectado al 110 a la energía y pues nosotros lo que vamos a hacer acá pues es poner la batería para que vean que si está cargando vamos a ver vean amigos ya está cargando entonces pues ya listo para irse pero algo que tengan en cuenta que si no encuentran vamos a desconectar por acá ahí sigue cargando ya está jalando al tiro pero a que voy con esto nos disculpan amigos vamos a ok vamos a quitar la tapa si no encuentran el diodo 40 06 que a 800 voltios un amperio pueden usar el que nosotros usamos como pueden ver que es el el 40 07 es un es un diodo que trabaja a mil voltios un amperio entonces aquí es donde está el tip importante amigos nunca poner un diodo de menor capacidad preferiblemente que sea de mayor capacidad esto pues para que soporte la tensión que maneja pues por acá la parte de la fuente pues verdad nunca un diodo de menor capacidad 1000 voltios un amperio usamos verdad así que pues amigo y al igual pues que el transistor es un mosfet de 10 perdón con la numeración de cs 10 n 20 pueden usar otros verdad busquen siempre el valor de cada componente y pueden usar un componente con mayor capacidad nunca menor a la que él usas así que pues amigos no estamos viendo en un próximo vídeo ya jalando al tiro este cargador y pues para irse ahí pues con nuestros amigos cuídense mucho amigos bendiciones saludos suscríbanse compartan el vídeo pues para aquellos que puede de alguna manera pues servirle este vídeo cuídense muchos saludos